El congreso que se hizo el martes pasado en Conadu se debatieron varias cosas. Estaba orientado a tratar de establecer un principio de plan de lucha ante la situación que tenemos en la mesa salarial que no es convocada. Y se decidió en principio arrancar con un paro de 48 horas los días 10 y 11 de abril. Esto coordinado con otras federaciones, lo cual es coherente con el mandato que llevábamos de Río Cuartos de lograr unidad en la lucha. En tal sentido, también se expidió de la misma forma el congreso de la otra federación grande de docente universitario que es Conadu Histórica. Entonces, en las dos federaciones vamos a tener este paro de 48 horas. ¿Se está planificando también una nueva marcha? Y se está planificando también una marcha para mayo, que está en etapas de organización. Eso recién se va a definir en un plenario que probablemente tenga lugar en abril. ¿Este plan de lucha se va a analizar en asamblea local aquí la próxima semana? Lo habitual nuestro es siempre mantener un ida y vuelta con la asamblea local. Y sí, vamos a convocar una asamblea en la cual se va a informar lo que se determinó en el congreso, aparte de convocar para el comienzo de la actividad definida en nuestra asamblea anterior, que tiene que ver con actividades de difusión y concientización en puertas adentro de la universidad. Gracias.